Con motivo de la celebración del sexagésimo aniversario del Día Internacional de la Enfermería, autoridades académicos, cuerpo docente, directivos y estudiantes del área de enfermería de la región se dieron cita en el Salón Jorge Iturra Peña de la Intendencia, oportunidad donde conmemoraron a todas las enfermeras de la región. A la ceremonia asistió el alcalde Jorge Soria Quiroga, quien entregó un intenso saludo para todas las enfermeras, mencionando que dentro de sus propuestas en la educación existirán las prácticas en enfermería en tercero y cuarto medio. Días atrás decíamos la mamá y hoy vemos la mamá trabajando, la mamá enfermera, que entrega su vida por darnos la salud, por cuidarnos en nuestros consultorios, cuidarnos en nuestros hospitales. Nosotros dentro de la educación también hemos hecho años atrás, partimos con un programa de prácticas en enfermería, de tercero y cuarto medio, que pretendemos al abrir el técnico profesional el próximo año darle dos años más, de tal manera que su carrera en la universidad sea más corta y yo diría más barata también. Es decir, estamos haciendo un gran esfuerzo para cuidar las vidas. Y aquí estamos quienes nos cuidan las vidas. Mi saludo a todas las enfermeras que están trabajando en este momento, desde la distancia de esta fiesta que hace el Cuerpo de Enfermeras de Iquique. Mi saludo a cada una de ellas. En el transcurso de la actividad se premió y reconoció el trabajo de las enfermeras y la atención que han realizado en los distintos campos de la enfermería, tanto en atención primaria como clínica. Hoy, al igual que varios años anteriores, hemos querido celebrar aquí en nuestro día, ya el Día de la Enfermera, una ceremonia más protocolar, por decirlo, donde presentamos el discurso de la presidenta nacional, que lo voy a leer yo, y después conmemoramos a enfermeras que cumplieron 30 o 25 años de profesión. Además, se conmemora a las chiquillas que salieron de las universidades, los mejores promedios de la UNAP, de la Universidad Arturo Prat, de la Universidad Santo Tomás, y en este caso, de la Universidad Tarapacá. Cabe destacar que el área de salud de la Cormudesi también se hizo presente en la actividad, ya que Jane Villagra, representante de la Dirección de Salud, reconoció a las enfermeras de atención primaria. La ceremonia culminó con la presentación del coro Voces Azules de la Universidad Arturo Prat. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!